Te miro a contralumis y en tus ojos se prisma la luz del sol Encandilado por tu sonrisa, como seda movediza, me deslizaré Y si cierras los ojos, seguirá sonando dentro tu canción Solo escucha la voz del silencio, sin mesura mando lento, como fuego en el mar De a la fuente vamos a beber, la locura de la savia, de ese fruto vamos a comer Hasta que la luna caiga, yo solo quiero mirarte En realidad no existe un después, seremos canto para siempre You got me crazy Eres la locura pura que a mi me estremece Cuando te imagino aquí conmigo estoy crazy Crazy, 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 crazy You got me crazy Eres la locura pura que a mi me estremece Cuando te imagino aquí conmigo estoy crazy Crazy, 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 crazy Cómo lo crees, lo ves, lo es, sigue tus pies y reconoce que en tu ser adentro tú ya lo sabías Lo va, sensibilidad, música, telepatía que te ahogaba en sueño toda esta melodía Si tú puedes detener el tiempo Sabes que no me quedaría por mucho Pero lo que el destino no sabe es que tú y yo somos uno Eternally, eternally, I feel alone Even in the hard times Keep the love, keep the love, keep the love Then I keep you back Eternally, eternally, I feel alone When you sing your song, I feel your miracle You got to know You got me crazy You the only one that fascinates me, really shakes me When I fly with you, I feel you're gonna drive me crazy, 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 crazy Crazy, yeah, 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 yeah You got me crazy, 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 yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. You got me going crazy. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.